Derrama por el encuentro final aunque no muy significativa ni general, hoteles y restaurantes aledaños al Gran Museo del Mundo Maya indicaron que han tenido un aumento en sus entradas durante estos días previos al último debate presidencial. En un recorrido por el lugar se platicó con encargados de establecimientos quienes compararon la afluencia de gente con un congreso entre mediano y pequeño. Para el Hotel Hampton INN, según uno de sus empleados de recepción, estos han sido días normales, con una ocupación promedio del 40%. En cambio, para el Holiday INN Express la ocupación aumentó un 20% y por ahora están al 100%. Aunque el Fiesta INN no proporcionó datos, también se observó la salida y entrada de periodistas y de personal del INEE. Meseros y aparcacoches de restaurantes cercanos al centro de convenciones siglo XXI indicaron que han sido días normales. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Michel Saloum Francis, lo importante es la promoción porque la ciudad estará en los ojos de todo el país. Se van a hacer reportajes previos, se va a hablar de Mérida y sus atractivos. El dirigente empresarial detalló que si bien el evento no deja una derrama tan significativa en esos cuatro o cinco días, lo que viene de promoción es lo importante porque la gente mirará hacia la capital y podría planear un viaje hacia aquí. De alguna manera nos ponen como referencia y ahí sí se habrá aumento de turismo, apuntó. Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Yucatán, dijo que económicamente el debate no es algo que impacte de manera significativa al sector restaurantero, pues muchos lo ven en sus casas o desde medio electrónicos, así que no se observa de manera directa un aumento de ventas en el sector. Restaurantes cercanos al museo, como Bongosto y Habaneros o Chilis en Plaza Galerías, señalaron que hoy se trabajará en su horario acostumbrado, Luis Iván Alpuche Escalante.